Siempre Amigos Simplemente Amigos Y nada Más Pero ¿Quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando a la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta Nos Amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Siempre 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 Con mirada Siempre Nos damos Todo el amor Hablamos Sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos Simplemente Amigos Y nada Amigos ¿Quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando a la noche Finge un adiós Cuánto Cuánto Daría Por Gritarles Nuestro amor Decirles Que al cerrar La puerta Nos Amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que En realidad No aceptan Nuestro amor Cuánto Cuánto Daría Por Gritarles Nuestro amor Decirles Que al cerrar La puerta Nos Amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que En realidad No aceptan Nuestro amor Y no 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 acepten Nuestro amor Y no 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 acepten Nuestro amor Amor No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir A tu aprisa no olvidarte en esa hora Hasta el sitio donde esperaba ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán con mucho tiempo suelir Yo no tengo falta de eso ya lo sé Y ahora ni mañana siempre ha sido así Puse una salida yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Te comparto y antes después Tú no sientes nada Es tristeza ver Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán con mucho tiempo suelir Yo no te amo más Yo no te amo más Yo no te amo más Caminando desde después, tú no sientes nada, es tristeza de ti. ¡Allá atrás! Yo no te amo más, eso ya lo sé, de hora de mañana, siempre ha sido así. Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer, yo no trago falta y antes ni después, tú no sientes nada, es tristeza de ti. No te amo más, eso ya lo sé, de hora de mañana, siempre ha sido así. No te amo más, eso ya lo sé. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar, yo no puedo imaginar qué va a hacer de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por tu miedo, que después te entrego. Necesito hablar, necesito hablar, necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito hablar, necesito hablar, necesito hablar, necesito aceptar que Dios amas, va a separarte de mi vida. Es una locura decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón, yo sé que te amo. Ya no más mentiras, si me fueron deseos, yo te quiero más que a todos, necesito tus besos, me haces falta a mis días. Más sin ti no sé qué hacer y qué hacer sin ti. Lo cierto es que te quiero más que a mí, son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí, son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí, son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que los quiero más que a mí. Soledad, de un tiempo va saliendo. Soledad, de un tiempo va saliendo. Soledad, de un tiempo va saliendo. De repente estoy sintiendo que contigo estoy muy mal. Soledad, algo nuevo está faltando. Soledad, algo nuevo está faltando. El temor está llegando Abrazando todo en mí En mí, en mí Y más no le da que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Y más no le da que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Y más no le da que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Y más no le da que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz No le da que nada Luna, tú que lo ves Dile cuánto le amas Luna, tú que lo ves Dile cuánto le extraño Esta noche sé quién está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle Un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor Y que vuelva a convencerlo Te ruego Luna, tú que lo ves Que lo ves Dile Cuánto es que sufra No hay lugar Y le quiero Vuelva Porque yo escucho Tú que sabes En dónde estás Acariciar con mi amor Dile qué es A quién yo más Más quiero Tú que sabes Por dónde vas Por dónde vas Ilumícale con tu luz Su sendero Su sendero Porque quizá No es bueno No es bueno No es bueno Quizá no es bueno Y dile Que lo Que lo Parece No es bueno 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 Y dile lleno de felicidad, yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. De eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era tan feliz. Yo vivía requete bien, hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debí amar. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. ¡Que se caiga la Quinta Vergara! Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, no te miento, aunque con tu amor. No te miento, no te miento, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era tan feliz. Pero, pero te encontré. ¡Viene! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Adiós! Amigo, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras queda una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Alejandra Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensándote lo perderás Y si él se va, lo habrás perdido Que ya quedará lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor No es posible que se pueda querer más No es posible que se pueda querer más Y si él se va, lo habrás perdido Me pasó, un amor veló mi corazón, no me pude resistir, pero si acaso no soy igual, no puse el mar, fue como magia, su suavidad. Y logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir, pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Música Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Música 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 Por unos hojasos negros, me volqué. Música 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 Solo quiero contemplarte y olvidar tu soledad Volver a verte, volver a verte Saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente Volver a verte y nada más No me digas lo que has hecho Ni me digas dónde has ido Solo quiero contemplarte y olvidar tu soledad Volver a verte, volver a verte Saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente Volver a verte y nada más 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 Pecado original Pecado, pecado original Una luna tropical, una noche especial Un aroma con un toque excitante Una fórmula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer De mujer No te puedes escapar, es igual que un imán Es veneno que te besa y te duerme Es amor que te encadena el corazón de un don Juan Que te llena y es un sueño verdad Magia de mujer De mujer De mujer Pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume Pecado original Pasión que te consume Aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Magia de mujer Magia de mujer Magia de mujer De mujer Perfume 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 Pecado original Amor que te consume Amor que te consume Aroma natural Aroma natural Perfume 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 Pecado original Pasión que te consume Aroma natural Perfume 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 Rallando el sol me despedí Bajo la brisa y ahí me acordé de ti Llegando al puente del puente me devolví Bañado en lágrimas Las que derramé por ti Qué chulos ojos Los que tienes amor Malditos y malos Los que tienes para querer Que por ahí dicen Que a mí me dio el placer Ay, qué esperanzas Que la dejé de querer Qué chulos ojos Los que tienes amor Malditos y malos Malditos y malos Los que Tienes para querer Que por ahí dicen Que por ahí dicen Que a mí me dio el placer Ay, de esperanzas Que por ahí dicen Que a mí me dio el placer Que por ahí dicen ¡Ey, ey, ey! Quise bien querer ser ¡Eso es la sal! Quise bien querer ser ¡A ver, esta bien! ¡Uuuh! Quise bien querer ser Quise bien querer ser Quise bien nací para quererte ¡Ay, ay, ay! Y tú gozas al saber que fuiste el primero ¡Ay, ay, ay! Buena que no se vuelve a ver el amor Más bien tú sabes que muero Fíjate también Acuesta de ti Acuesta de ti En que junto a mí Así me siento bien ¡A ver, esta bien! ¡Eso es la sal! ¡Eso es la sal! ¡Eso es la sal! ¡Eso es la sal! ¡A ver, esta bien! ¡A ver, esta bien! ¡A ver, esta bien! ¡A ver, esta bien! Amor No sé si esto se apaga Entre tú y yo Oh, no Menudo más atada Lo sé De ti pero alegre De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti De ti, de ti De ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti Así, así De ti, de ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Gracias, Ricardo, gracias a todos Te envío que me dáis la oportunidad de estar aquí Gracias, gracias Sí Hice bien quererte Hice bien quererte Hice bien quererte Hice bien quererte Yo sé que sí aprendí Yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido A ti, libera 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 Oh Oh Aquí fue Aquí fue Aquí fue ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vas, ven, vamos! ¡Qué rico! ¡Aguanca! Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Gracias. Y deja de mirar, igual que un niño, me parece que es hora de que hablemos, tú y yo. Allí alguien por ahí, diciendo cosas, diciendo que te deja el paso libre y que tú pasas ya de mí, pues bien, díselo tú, de cara a cara. Y aguanta por que seas feliz. Vamos, dímelo ya, la verdad es la verdad, quiera o no quiera. Estoy dispuesto a luchar como una fiera. Vamos, dímelo ya, la verdad es la verdad, ser valiente, si quieres que lo llevo a ti. Amor. Amor. Y deja de mirar igual que un niño Me parece que ya es hora de mirar menos Los dos Mi arte de repetir que tú eras mío Que a mí me resigualaban las mentiras que te dejaron vivir Tú eras para mí lo más sagrado Y aunque no fueras tu perro, yo te alento Así Vamos, dímelo ya, dame la verdad Y era una tierra Estoy dispuesta a lucir Como nacieras Vamos, dímelo ya, dame la verdad Quiero apoyar Y estoy dispuesta a lucir Otra quien sea Vamos, dímelo ya, dame la verdad Seré valiente Si quieres que luche por ti Amor 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 México, lindo y querido Sí, muero lejos de ti Que me conquistó, no de mí Y que me traiga aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México, lindo y querido Sí, muero lejos de ti Sí, muero lejos de ti Sí, muero lejos de ti Al despertar en la mañana Quiere cantar y su alegría A mi tierra mexicana Y yo recanté a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores México, lindo y querido Sí, muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México, lindo y querido Sí, muero lejos de ti Sí, muero lejos de ti Ay, 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 ay Ay, ay, ay Canta y bollores Un día cantando se arreglan Cielito lindo Los corazones De la sierra morena Cielito lindo Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos Neros Cielito lindo De contrabajo De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos Neros Cielito lindo De contrabajo Fuerte Cielito lindo Cielito lindo De la sierra morena De la sierra morena Cielito lindo De la sierra morena Cielito lindo Los corazones Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Otra vez Ay, 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 ay Cantando yo es Porque cantando se alegra Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Cantando yo es Porque cantando se alegra Cielito lindo Los corazones Siempre Como ya es costumbre Día a día No hay nada que decir Ante la gente Es así Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando a la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir amándonos Es que en realidad No aceptan Nuestro amor Siempre Con mirada Siempre Nos damos Todo el amor Hablamos Sin hablar Todo el silencio En nuestro andar Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando a la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor? Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Y no No aceptan Nuestro amor Y no No aceptan Nuestro amor Nuestro amor No te esfuerzas Por buscar Algunas cosas Sé bien Que tienes Que partir A tu caprisa No me ver En esa hora Hasta el sitio Donde esperan Ya por ti Te agradezco Los momentos Que me diste No hace falta Que te diga Nada más Las palabras Que tenía yo Guardadas Seguirán Con mucho tiempo Suelir Yo no tengo Falta Eso ya lo sé Y ahora Mi mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé Qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Siempre comparto Y antes Después Tú no sientes Nada De tristeza Ver Te agradezco Los momentos Que me diste No hace falta Que te diga Nada más Las palabras Que tenía yo Guardadas Seguirán Con mucho tiempo Saber Yo no quiero Yo no quiero Voy a caminar Desde después No me siento De nada Esa tristeza Ver Allá ¡Váyanla! Yo no tengo Más Eso ya lo sé Y ahora Mi mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé Qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Voy a enloquecer Voy a enloquecer Y ahora Tú no sientes Nada Es tristeza inducedzant Amor La Lo Voy a enloquecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y confesar que ando toda entusiasmada, yo no puedo imaginar que va a ser de mi si te perdiera un día. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Es una locura decir que no te quiero evitar las apariencias ocultando evidencias. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no más mentiras, si me fueron deseos, yo te quiero más que a todos. Necesito de tus besos y haces falta a mis días. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que los quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que los quiero más que a mí. Soledad, de un tiempo va saliendo. 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 aquí, y más soledad que nada, yo preciso ser amada, necesito ser feliz, y más soledad que nada, porque llega sin llamarla, cuando no la quiero aquí, y más soledad que nada, yo preciso ser amada, necesito ser feliz, y más soledad que nada, yo preciso ser feliz, y más soledad que nada, yo preciso ser feliz, y más soledad que nada, yo preciso ser feliz, y más soledad que nada, yo pasqué guaranteed. Dime, cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes la soledad Aconsejale por favor Y que vuelva a convencerlo Te ruego Lula Tú que no ves Dime Cuando es que sufro Lula 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 Vuelva Lula Porque yo hay mucho Tú que sabes en dónde ser Acarícale con mi amor Dile que eres a quien yo más, más quiero Tú que sabes por dónde vas Ilumínale con tu luz su sendero Porque quizás no es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dile que la quiero Yo vivía Tan distinta Algo hermoso, algo divino Llena de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era tan feliz Yo vivía Re que te vien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Que se caiga Que se caiga la Quinta Vergara Hasta que te conocí Vi la vida con dolor, no te miento Aunque no te miento Y muy caldo de ti Quiero que te vayas Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí Yo, yo jamás lloré Yo era tan feliz Pero, pero te encontré ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Otra más bien! ¡Ale! ¡Gracias! Amigo, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras queda una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor ¡Alejandra! Si él es el hombre de tu vida Lo tenés nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Me entrega todo Todo se lo vi Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensándote lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué te quedará? Lo que has vivido Tu consejo No me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Fue como hechizo En su suavidad Y logró borrar mi soledad Ya no me aleja del dolor Ya no me pude resistir Y logró borrar mi soledad Y logró borrar mi soledad Fue como magia, su suavidad Que logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Es lo que me importa ya Fue feliz en nuestro corazón Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Es lo que me importa ya Fue feliz en nuestro corazón Y de ser solo no sé Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Y de ser solo no sé Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro de él se murió Como él se muere Y con la espera llegó Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se escuchó por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Hoy se ha llevado con su perdida todo el valor de amar, de amar Desde que solo quedó se le olvidó sonreír Y ahí un silencio esperó, desesperó y así murió Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se escuchó por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Quien se ha llevado con su perdida todo el valor de amar Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se escuchó por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Quien se ha llevado con su perdida todo el valor de amar Marta helma Amiga 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 Alma Amiga 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué bonito se oyen que un viejo amor? Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos Ahí te vas. Para que se note que no estamos ensayados. Aquí a ti me espejo fríamente y sin enojos Ha pasado mucho tiempo y otra vez en aquellos ojos Me miraron con despego, fríamente y sin enojos Y al notar ese desprecio de ojos que por mí lloraron Pregunté si con el tiempo sus recuerdos olvidaron Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma se se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor, que un viejo amor Yo no quiero reprochar de mi silencio Ni tu olvido Ni tampoco recordarte Que te quiero de verdad No me digas lo que has hecho Ni me digas dónde has ido Solo quiero contemplarte y olvidar tu soledad Volver a verte, volver a verte Saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente Volver a verte y nada más No me digas lo que has hecho No me digas lo que has hecho Ni me digas dónde has ido Ni me digas dónde has ido Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad Volver a verte, volver a verte Saber que vives en realidad Y dar tus ojos, rezar tu frente Volver a verte y nada más 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 De pecado, pecado original De pecado, pecado original Una luna tropical Una noche especial Un aroma con un toque excitante Una fórmula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer De mujer No te puedes escapar Es igual que un imán Es veneno que te besa y te duerme Es amor que te encadena El corazón de un don Juan Que te llena y hace un sueño, verdad Magia de mujer De mujer De mujer Pecume Pecado original Amor que te consume Aroma natural Pecume Pecado original Pasión Pasión que te consume Un aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Magia de ser De ser Rejume Mecado original Amor que te consume Aroma natural Rejume Mecado original Pasión que te consume Aroma natural Rejume Mecado original Amor que te consume Aroma natural Rejume Mecado original Pasión que te consume Aroma natural Perfume Mecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume Mecado original Pasión que te consume Aroma natural Rallando el sol Me despedí Bajo la brisa Y ahí Me acordé de ti Llegando al puente Del puente Me devolví Bañado en lágrimas Los que Derrabe Por ti Que chulos Ojos Los que Tienes Tienes Pa' querer Que por ahí Dicen Que a mí me quedó el placer Ay, qué esperanzas Que la dejé de querer ¡Qué chulos son los que tienes a mujer! Bonitos y amados Los que tienen pa' creer Que por ahí dicen Que a mí me quedó el placer Ay, qué esperanzas Que la dejé de querer ¡Gracias! 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 Y deja de mirar igual que un niño, me parece que ya es hora de mirar lejos, los dos. Mi arte de repetir que tú eras mío, que a mí me resbalaban las mentiras que te dejaron vivir. Tú eras para mí lo más sagrado, ya que no hubieras tu mundo, yo te alento así. Vamos, dímelo ya, cantame la verdad, que era una tierra. Estoy dispuesta a enseñar, que no hubiera una tierra. Vamos, dímelo ya, cantame la verdad, que era una tierra. Estoy dispuesta a enseñar, otra quien sea. Vamos, dímelo ya, cantame la verdad, que era una tierra. Seré valiente, si quieres que luche por ti. Amor. 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 ¡Gracias! 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 Cielito lindo junto a la boca No se lo reza nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ese lugar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo reza nadie Cielito lindo Que a mí me toca Otra vez Ay, 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 ay ¿Por qué cantando se alegra Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay ¿Por qué cantando se alegra Cielito lindo Los corazones Cielito lindo ¡Cielito lindo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.